¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! Entonces tenemos Eran en la casa... ¡Ups! ¡Ya me lo acabé! ¡Ush! Bueno, recuerda que debemos comprar cremita para las arrugas. ¿Tú te acabaste mi crema para las arrugas? ¿Quién? ¿Yo? ¡No! ¡Ay, guau! ¡Qué bonitos están sus disfraces! ¡Ehm, gracias! ¡Ay, pero se adelantaron mucho, ¿no? ¡Apenas es febrero! ¡Ah, qué barbaridad! ¡Apenas estamos en febrero! ¡No me había dado cuenta! Penny, no seas grosero con la señora. Gracias. ¡Ay, bueno, perdón! ¡Muchas gracias, señora! Bueno, ¡hasta luego! ¿Por qué no pueden entender que no son disfraces? No les hagas caso. ¡Ay, hola, nene! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡No te voy a hacer nada! ¡No les hagas caso! ¡Los niños son bonitos! Tienes razón. ¡Cuando no son tuyos! ¡Ay, me siento mal! ¡Amor! ¡Felicidades! ¿Ustedes van a tener un bebé? ¿Un bebé? ¿Qué? ¿Un bebé? ¿De verdad? ¡Oh, no! ¡Me equivoqué! ¡Ay, ya nos había espantado! ¡Perdón! No es un bebé, son dos. ¿Qué? ¡Dos bebés! ¡Muchas felicidades! ¡Serán unas grandes bendiciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, y por cierto! ¡Qué bonito está su disfraz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una garra! 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 ¡Ay, no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a tener un bebé! Bueno, en realidad vamos a tener dos bebés. ¡Ay, es verdad! Tranquilo, amor. Todo estará bien. Bueno, tienes razón. Además, los bebés son bonitos. Cuando no son tuyos. Ah, sí son nuestros, ¿verdad? Sí. En realidad, sí creo que los bebés son bonitos. ¡Ay, imagínate cuando empiece a hablar! ¡Ay, la primera vez que me digan mamá! Bueno, yo creo que la primera palabra que va a decir es papá. ¡Claro que no! ¡Ay, imagínate su primer día de escuela! ¡Y que nos den el reporte de que espantaron a todos sus compañeritos! Igualito que sus padres. ¡Ah! Oye. ¿Qué pasa? Nunca nos hemos acercado a los niños. ¡Ah, tienes razón! ¿Cómo se trata un bebé? ¿Se les echa agua? Pues no son plantas. ¡Ah, sí! Tienes razón. Oye, ¿y cada cuándo se les saca a pasear? No son mascotas. Ah, es verdad. ¡Ay, creo que deberíamos intentar convivir con niños para saber cómo tratarlos! ¡Qué buena idea! ¡Vayamos a intentarlo! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Tienes razón! Yo creo que no es nada difícil. ¡Venme a agarrar! ¡Venme a agarrar la llorona por detrás! Muy bien. Entonces, ¿ambos son maestros de kinder? Ah, sí. Sí, claro. ¡Los mejores! ¡Ay, qué bien! Bueno, los dejo con su grupo. Sí, muchas gracias. Y no se preocupe. Nosotros somos unos expertos. ¡Qué bueno! Nos vemos más tarde. Muy bien. Llegó el momento. Hagámoslo. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, nenes! ¡Ay, mamá! ¡Unos rostros! ¡Auxilio! ¡Ay, no! ¡Sáquenos aquí! ¡No, no! ¡Tranquilos! ¡Ay, no! ¡Somos malos! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡No, qué bien! ¡Ayuda! ¡No, no lloren! ¡Todo va a estar bien! ¡Tranquilos! Esto no está siendo fácil. Ah, ya me di cuenta. Están despedidos. ¿Pero por qué? Bueno, ¿acaso será porque hicieron llorar a todos los alumnos, los espantaron e hicieron un desastre en el salón? ¡Ay, ni fue para tanto! ¡Adiós! Por eso decía que ya nos íbamos. Eh, fue un gusto. ¡Ven, agarra! ¡Ven, agarra! ¡Ven, agarra! ¡La llorona por detrás! ¡Ay, son unos chillones! ¡No les hicimos nada! Solo dijimos hola. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber cómo se trata a los niños? Las revistas ni los libros de cómo ser padre dicen cómo hacerlo. Tampoco dice cada cuándo se tienen que podar. Que no, son plantas. Ah, sí, es verdad. Pero, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Es que yo quiero ser el mejor papá. Yo también quiero ser la mejor mamá. Pero no hay que desanimarnos. Vamos a ser los mejores. Pero no hemos logrado nada. ¿Qué te parece si salimos al parque a regalar globos? Los niños aman los globos, ¿no? Sí, tienes razón. Así podremos acercarnos y preguntarles qué les gusta y sabremos cómo tratar a nuestros bebés. ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¡A que no me atrapan! ¡Claro que sí! ¡Te voy a atrapar! ¡Yo primero! ¡Hola! ¿Les gustaría que les regaláramos un globo? ¡Globos! ¡Me encantan los globos! ¡Mamá! ¡Ay, qué miedo! ¡Ayúdame, mamá! ¡Niños! Yo solo quería regalarles un globo. Esto no está funcionando. ¿Usted fue quien asustó a mi hijo? Bueno, sí. ¡Auch! ¡Vaya a espantar a su abuelita! ¡Ups! ¡Ay, yo solo quería regalarles globos! ¡Vámonos! ¡No puede ser! No hemos podido acercarnos a los niños para preguntarles qué es lo que les gusta. Todos nuestros intentos los hemos fallado. Bueno, cuando intentamos ser animadores de fiesta infantil, casi lo logramos. ¡Claro! Lástima que solo animamos a los papás de los niños a sacarnos. ¡Ay, es que no aguanta nada! Bueno, pero ¿qué tal la vez que fuimos vendedores de helado? Habíamos logrado que los niños acercaran y tú te comiste todo el helado. ¡Ay, pues es que se me antojó mucho! Pero, además, después tú los asustaste con tu risa. ¡Ay, somos los peores! ¿Y si no somos buenos padres? ¿Y si cuando estén grandes un día me dicen que no quieren ser payasos? ¿Qué voy a hacer? Si es tan genial llevar sonrisas a todos los demás. Bueno, ¿también pueden ser como yo? Ma, no, eso no estaría bien. ¡Oye! Bueno, algo tenemos que hacer. Los bebés ya casi nacen y nosotros no sabemos cómo ser buenos padres. ¡Halloween! ¿Ah, Halloween? ¡Sí! Es nuestra última oportunidad para acercarnos a los niños y saber qué es lo que les gusta, antes de que nazcan nuestros bebés. ¡Qué buena idea! ¿Y qué vamos a hacer exactamente en Halloween? Pues, ¿qué se hace en Halloween? ¡Asustar! ¡No! Bueno, sí se asusta, pero nosotros no queremos asustar, ¿recuerdas? ¡Ah, es verdad! Esta es nuestra oportunidad de regalar dulces y preguntarles todas nuestras dudas. ¡Qué buena idea! ¡Soy un genio! ¡Fue mi idea, Penny! ¡Ah, es verdad! ¡Soy un genio y qué buena idea tuviste! ¡Ay! Muy bien, hoy lo lograremos. ¿Estás bien? Estos bebés cada día pesan más. Cada día me cuesta más trabajo caminar. Bueno, ¡vamos! Mira, ahí vienen dos niños. ¡Genial! ¡Es nuestro momento de brillar! ¡Dulce truco! ¡Dulces! ¡Mamá! ¡Mamá! Aquí están sus dulces. ¡Los espantaste! ¡Auch! ¡Ellos se espantaron solitos! ¡Les gritaste! ¡Auch! ¿Estás bien? ¡Oigan! ¡Dulce o truco! ¡Dulces! ¡Mamá! ¡Están embrujados! No, no, no. Tranquilos, aquí hay dulces. ¡Tranquilos! ¡Aquí están sus dulces! ¡Ay, ahora tú los espantaste! Fue sin querer. Dijimos que esta vez lo íbamos a lograr. ¡Ay, tú los espantaste primero! Estamos di y di que ¡ay! ¡No los debemos espantar y ¡auch! ¡Todo es mi culpa! ¡Siempre es mi culpa! ¡Ay, pues sí! ¡Ay, mis hijos! ¡Dulce o truco! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, no, nenes! Tranquilos, ¿eh? ¿Quieren un globo? ¡Flota! ¡Y Pennywise! ¡Ay, mis hijos! ¡Ah, qué pasa! ¡Mis hijos ya van a nacer! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Penny! ¡Tienes que ¡ay! ¡Llevarme al hospital! ¡Ya van a nacer! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ven, agarra! ¡Ven, agarra! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, tranquila, tranquila! ¡Ya no tardé en llegar la doctora! Buenas noches. La doctora se disculpa, pero tuvo que salir a pedir dulces con sus hijos. Así que yo los atenderé. ¡Ay, señores! ¡No pueden estar aquí con sus disfraces! ¡No son nuestros disfraces! ¡Así somos! ¿De verdad? ¿Ustedes son reales? Sí, los de verdad. ¡Mis hijos son fan de ustedes! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Se disfrazaron de ustedes! ¡Wow! ¡Tenemos fans! ¿Escuchaste eso, amor? ¿Un día podían ir a espantarnos? ¡Ay, luego no se portan tan bien! ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! ¡Es que ya ve cómo son los niños! ¡Así de latosos! ¡Pueden dejar de platicar y me pueden atender! ¡Mis hijos ya van a nacer! ¡Claro que sí! ¡Disculpe! ¡Ah, sí, sí, amor! ¡Gracias! ¡Muy bien, señora! ¡Va a tener que tomar aire y pujar! ¡Está bien! ¡Vamos, mi amor! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Hazlo! ¡Aquí viene! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Mis hijos! ¡Ven agarra! ¡Ven agarra la llorona por detrás! ¡Ay! ¿Te acuerdas cuando salimos a repartir dulces la primera vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú asustaste a todos! ¡Claro que no asuste a todos! ¡Ja, ja! ¡Bueno, casi a todos! ¡Pensamos que no íbamos a ser buenos padres! ¡Ah! ¡Creo que no lo hemos hecho tan mal! ¡Eh, mami! ¡Papi! ¡Nos dieron muchos dulces! ¡Qué divertido es esto! ¡Qué bueno que se están divirtiendo, hijitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Así nos divertíamos nosotros! ¡Espantando niños! ¡Wow! ¡Sus disfraces son geniales! ¡Wow! ¡Están muy padres! ¡Je, je, je! ¡Gracias! ¡Los compramos en el mercado! ¡Los disfraces de sus papás también están increíbles! ¡Je, je, je! ¡Sí! ¡Hasta parecen reales! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no son reales! ¡Los compramos todos en el mercado! ¡Yo quiero un disfraz así! ¡Yo también! ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Qué? ¡Esto! ¡Vamos, mamá! ¡Haz lo tuyo! ¡Ay, mi es eso! ¡Ah! ¡Son los reales! ¡Mamá! Bueno, ahora ya no se espantan tan rápido. ¡Y ya lo veremos! ¡Esos son mis hijos! ¡Juguetes fantásticos! ¡Juguetes fantásticos!